Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos, hoy vamos a hablar de la Nimesulida, un medicamento del grupo de los antiinflamatorios no esteroideos. Para empezar, ¿qué es la Nimesulida? La Nimesulida se usa para aliviar el dolor y la inflamación. Es muy útil para tratar la artritis, los dolores menstruales y otros dolores fuertes como el dolor de muelas. ¿Y cómo funciona? La Nimesulida actúa bloqueando en nuestro cuerpo unas sustancias que provocan inflamación y dolor. Así es como logra aliviar el dolor y bajar la inflamación. Ahora, hablemos de la dosis y la forma correcta de tomarla. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Lo normal es empezar con 100 miligramos dos veces al día. Es importante tomarla siempre después de comer para evitar problemas de estómago. No tomes más de la dosis que te indique tu médico y sigue sus instrucciones al pie de la letra. Pero ojo, la Nimesulida también puede tener efectos secundarios. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Algunos de los más comunes son las náuseas, los mareos y el dolor de estómago. Si notas algo más grave, como dificultad para respirar o hinchazón, busca ayuda médica de inmediato. Es importantísimo no tomar Nimesulida si tienes problemas graves de hígado o si has tenido reacciones alérgicas a otros antiinflamatorios. Y recuerda, consulta siempre con tu médico antes de comenzar cualquier tratamiento. En resumen, la Nimesulida es un medicamento eficaz para el dolor y la inflamación. Pero hay que usarla con cuidado. Sigue las instrucciones de tu médico y protege tu salud. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.